Continúan de vacaciones Gianluca Bachi y su familia. Luego de visitar otras atracciones turísticas, la familia decidió visitar a la montaña, un precioso lugar rodeado de la naturaleza, al que acostumbran visitar principalmente en verano. Al parecer Sharon durante esta aventura tuvo un pequeño accidente en bicicleta. Por suerte andaba acompañada con su médico personal, que es Gianluca Bachi. Esto compartió la venezolana. Además han hecho algunas caminatas familiares, siendo Blue Garusalema su principal protagonista. Mamá, mamá, papá. Te amamos mucho. Papá, mía. ¿Qué te parece la familia que han formado Sharon y Gianluca Bachi? Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.